Quédate el estrés, que llena la cinturita, y sigue la sin parar, que no te falte en la vida, amor y felicidad. ¿Qué tal te gustó? ¿Qué tal? ¿Te gustaron? ¿Sí te gustaron? Sí, pues, felicidades, te lo traemos, porque hoy es tu cumpleaños, ¿sí? Mira, ¿quién es? La bella no miente. ¿La bella qué? La bella no miente. Es la bella no miente, mira, se parece mucho a una personita que estoy yo viendo. Ay, qué bonita. Comen la trece, por favor. Oigan.